La verdad estoy nerviosa, tengo sentimientos encontrados, porque es mi primer año. Siento una felicidad enorme de haber audicionado delante de tanta gente y hacer cumplir mi sueño y sentirme muy orgullosa. Y sí, mi gente, ahora es el turno de los colectivos coreográficos. El escenario, la Plaza del Carnaval de la Ciudad de Pasto. Los protagonistas, miles de artistas, danzantes, músicos y zanqueros que con fuerza y pasión buscan su cupo para engalanar la senda del carnaval en el canto a la tierra del 3 de enero de 2025. ¡Bienvenidos! La historia data de sus inicios en los años 2000, cuando sale la primera murga en su momento, se denominaba Indoamericanto. Una murga que fue declarada fuera de concurso por la cantidad de personas que fueron parte de ese proceso en ese año. En la administración de un gran amigo, que es Leonardo Sancion, que fue el creador de la corporación, inicia lo que se denomina ahora el desfile de canto a la tierra el 3 de enero. Sin embargo, hay que contar también que el evento que estamos viviendo aquí en la Plaza del Carnaval, también tenía otra historia totalmente diferente. Las audiciones se hacían en diferentes puntos de la ciudad, hasta que se tomó la determinación de hacerlo en un sitio específico, para que no solamente los integrantes de los colectivos pudiesen disfrutar de este bonito evento, sino que la comunidad pudiese llegar a este espacio, apoyar y alentar a sus familiares y a sus amigos que hacen parte de los colectivos coreógicos. Nuestra propuesta está denominada Nina Guaguacuna, hijos del fuego. Hacemos alusión a la belleza de nuestros volcanes, empezando por el nuestro que es el Galeras. Queremos en esta propuesta realizar el significado del fuego para nuestras tradiciones y también para todo lo que significa el Carnaval de Negros y Blancos. Nuestra propuesta es San Juan de Pasto, un homenaje a los santos patronos. Les rendimos un homenaje a la parte teológica de San Juan de Pasto y estamos, por supuesto, esperándolos aquí en la senda. Todos los que pasaron los miró, ellos son la motivación. Hacer que ellos crean en sus sueños, que crean que son capaces de conseguir lo que sueñan. Luchamos para que ellos se sientan felices y que cada vez que se presentan, sientan que son importantes para la vida. La verdad, me sentí muy emocionado. Este año le metimos muchas ganas, la verdad, desde mi corazón. Toqué con toda la fuerza y estoy muy emocionado. Nervioso, pero disfrutamos, todo mi grupo, la vivimos toda. Un año de trabajo para estar aquí presente y salir en la senda del Carnaval. Se siente una energía que sube por los pies y llena el pecho de orgullo. Así se vive esta jornada de audiciones, con la emoción a flor de piel y el corazón en el Carnaval. ¡Gracias, colectivos! Yo vine a apoyar a todos. Yo creo que todos tienen un gran trabajo, un trabajo de muchos meses, incluso un año completo trabajando. La verdad, es muy merecido que cualquier colectivo pase porque todos están espectaculares. Saludos a toda la gente de Pasto principalmente y pues yo sé que nos miran de alrededores de Colombia, incluso de otros países. Pues un saludo en especial y los invito a que participen del Carnaval de Negros y Blancos. Los espero en el Carnaval del 2025. Muchas gracias. Nos encontramos en la audición de colectivos coreográficos aquí en la Plaza del Carnaval, en el que por dos días, 20 colectivos coreográficos nos muestran su talento. Cada uno de los artistas del Carnaval, músicos, danzantes y zanqueros, han hecho parte del despliegue de talento en este escenario de Carnaval. Mucha alegría, los colectivos están muy bien preparados, me han gustado todos, la verdad. Ha sido una experiencia muy bonita, nos hemos sentido contentos y mirando a la reina tan bonita que está ahí. Muy chévere, muy bonita. Bonita, bonita. Es algo espectacular para decirles la verdad. Me imagino que el Carnaval es uno de los mejores del mundo, porque mirando hoy solamente la audición y la energía y la cantidad de gente, realmente espectacular. Me parece que es muy bueno lo que han propuesto, han hecho muchas cosas, han hecho muchos cambios. Y eso es bueno para que todas las personas nos sentamos felices y podamos disfrutar de todo este Carnaval. Es emocionante ver cómo al final nuestros artistas se abrazan con alegría, con la satisfacción de haberlo dejado todo en la senda para llegar a ese día tan esperado, el del canto a la tierra el 3 de enero. Gracias artistas y muchos éxitos. Así llegamos al final de este cuarto capítulo de la serie Crea Carnaval. Nos vemos en la próxima porque se viene la gozadera.